Bueno mis amigos, acá estamos trayéndoles para ustedes este enganche aquí enganche el chasis la baje por la viga la saque por el tren y viene aquí aquí es donde está la clave aquí le ponen una tablita la tablita va por encima de la cadena y el cauchito o trapo o lo que ustedes le quieran colocar va por ahí va por ahí lo mismo del otro lado lo mismo del otro lado esto es un Freilander M2 doble troque ya les vamos a mostrar bueno mi gente esta volqueta tiene aproximadamente 11 metros de larga 11 metros de larga y vamos a transportarla acá lo que llamamos un urbano entonces vamos a subirla señores vamos a subirla vamos a ver como quedó ya la elevamos vea como que va haciendo fuerza en la parte de abajo de los ganchos pero no abajo del todo sino un poquito como de lado como de lado como a 25 grados más o menos del gancho vea ahí está súper bien la tablita se partió quedó una parte adelante y la otra en la parte de abajo quedó genial quedó genial el enganche y el enganche al chasis aquí lo podemos observar vea como quedó en esta parte haciendo fuerza no estamos tocando nada ni dañando nada y ahí esa parte es la parte fuerte de la defensa donde van los tornillos aquí y al chasis bueno amigos una breve explicación de este enganche con este enganche lo recomiendo cuando la defensa es cromada cuando es niquelada este enganche lo recomiendo cuando es niquelada cuando es pintada con otra pintura no la recomiendo ¿por qué? porque la mayoría de pinturas cuando no son originales de fábrica ellas son muy débiles al hacerle ese tipo de presión se podría pelar un poquito donde va la pintura entonces el cromo se aguanta y así se evitarían de entubarla de colocarle camillas o de quitarle defensa no olviden darle like no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nada saludándolos desde acá desde aquí desde Ucaramanga agradecidos son todos ustedes y con mi Dios que no olviden no olviden no olviden te abres lo han hecho así y con mi Dios cortamiento lateral mire aquí se le da adelante y se recoge o ya el momento de descargar queda separada la bajó en un poquito más y la suelta ya mire cómo viene eso tiene excelente estamos acá en motor este de la autopista y ¡Gracias!